¿Ya viste lo nuevo que llegó a Rintin? ¿Qué pensarías si te dijeras que hay pants desde tan solo 53 pesitos? Así es, una super ganga, neta, precios super buenos para que hagas negocio. Rintin es una tienda en línea que reúne muchísimos fabricantes con la intención de que consigas los mejores precios para hacer negocio. En estas ocasiones llegaron este tipo de pants, hay muchísimos modelos con camuflaje, algunos lisos con franjas, algunos con este tipo de frases alrededor y bueno, la verdad los diseños están padrísimos, la calidad me gustó bastante y estos que también te llegaban a la altura de la pantorrilla. Está super genial porque, bueno, como ya te decía, algunos modelos van desde los 53 pesitos obviamente comprándolos por docena, ya te decía todo para que hagas negocio. Está padrísimo, te voy a dejar aquí en pantallita el link para que cheques el catálogo completito en línea donde vas a encontrar una infinidad de productos a los mejores precios ya que si quieres también puedes visitarlos directamente en su centro de envíos en Ciudad de México. Checa también más, aquí la bandita está trabajando para que los envíos lleguen debidamente hasta donde deben. Recuerda que si compras a partir de 2 mil pesitos los envíos son totalmente gratis. Además, ya que andas por aquí a unos pasos está su bodega donde también vas a encontrar algunos de sus productos. Aquí solo tienen el 1% de la mercancía total que tienen en todo su catálogo en línea. Vas a encontrar desde este tipo de cazadora super coqueta y que decir del pantaloncito levanta pompa. Hay nada más para que obviamente lo modeles y por supuesto tienes también el modelito oversize que tanto les gusta que te andan buscando, el acampanado, como de que no. En verdad tienen muchísimos productos y está genial para que hagas negocio. Recuerda, checate nada más esta edición, está padrísima. Ya que si andas modo fit también vas a encontrar un artículo ideal para ti. De verdad, en su catálogo tienen más de mil productos. Aquí te dejo la liga para que vayas a visitarlos y le puedas dar una checadita. En su centro de envíos también aceptan pago contra entrega, así que no tienes que depositar absolutamente nada. Y otro producto que me encantó y obviamente se vende súper bien son estas sudaderas de pareja. Las letras están padrísimas y hay muchísimos modelos. Corre a ver todos los modelos que tienen, ya sabes www.rentin.com Y que me diga no te pierdas de otras ofertones por la ciudad. Chao, chao.